¿Bajo qué objetivo se investiga, interviene, resguarda y divulga un sitio arqueológico? ¿Es posible aplicar las cuatro acciones en un mismo lugar o de qué depende hacerlo? ¿Influye el hecho de que en México las zonas arqueológicas se miren como áreas de investigación, pero también como centros de atracción turística? Hablar de arqueología y turismo es referirnos a una dupla que, si bien tiene objetivos distintos, parece que cada vez se acercan más una de la otra dentro del mismo camino. Habría que preguntarnos fríamente si en la actualidad el turismo es uno de los principales motivadores de intervenir un sitio arqueológico, investigarlo, preservarlo y divulgarlo. De ser así, ¿qué tan conveniente es para el patrimonio arqueológico regirse bajo premisas establecidas por la industria turística? ¿Y qué tanto beneficia a las comunidades asentadas cerca de una zona arqueológica? Hablemos de Teotihuacán, Estado de México, y del Pital, Veracruz, las dos caras del patrimonio arqueológico. Teotihuacán y el Pital comparten el hecho de ser sedes de ciudades excepcionales. Las dos caras del país surgidas mucho antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, mientras que la primera es conocida en todo el mundo, la segunda se encuentra en total olvido. Como zonas de investigación, sabemos que Teotihuacán es uno de los sitios mayormente investigados, de manera oficial desde principios del siglo XX. El caso de El Pital registra pocas intervenciones. La más reciente a principios de la década de los noventas, descubriéndose que en esta región de la costa del Golfo se había levantado una ciudad con cerca de 150 pirámides que abarcaban un promedio de 100 kilómetros cuadrados de territorio, la cual se posicionó como el enclave comercial de mayor relevancia durante el periodo conocido como Preclásico, es decir, antes y durante el surgimiento de la Gran Teotihuacán. Evidentemente, como focos de atracción turística, la zona arqueológica de Teotihuacán recibe millones de visitantes al año. La actividad económica principal de la región es precisamente el turismo, y a partir de ello, los servicios crecen sin parar. Esta dinámica ha puesto en dificultades la preservación del patrimonio, reduciendo las áreas de investigación. No obstante, de manera esporádica y a base de muchos esfuerzos, se dirigen proyectos de diversa índole en el área monumental. Respecto al tema turístico en el Pital, hay voces de la comunidad que manifiestan el interés de activar su región, para proyectarla como un punto a donde las personas puedan llegar y conocer las pirámides que ahí se encuentran. La contrariedad es que los habitantes del eslabón perdido, como también suele llamársele a este lugar de Veracruz, dedicados en su mayoría al cultivo de limón, naranja y plátano, manifiestan su inconformidad entre ellos mismos por desconocer la relevancia histórica de las tierras que habitan. Lo que es un hecho es que las pirámides de el Pital lucen como montañas que resguardan dentro de sus entrañas los vestigios de una época en la que esta ciudad antigua funcionaba como una auténtica aduana mesoamericana. Cuando los arqueólogos en turno, encabezados por Jeffrey Wilkerson, profesor de los Estados Unidos, dieron a conocer el descubrimiento de el Pital, esto se decía al respecto. Conocida como el eslabón perdido, esta zona portuaria prehispánica, anterior a la civilización azteca y casi contemporánea a las primeras culturas mayas, disponía de un sistema de campos para la agricultura intensiva, compuesta por una red fluvial artificial rodeada por terrazas a lo largo de 100 kilómetros cuadrados, las cuales se encontraban rodeadas por aguas salinas que tenían acceso a canales artificiales de agua dulce para el consumo diario y representa un modelo de desarrollo urbano y agrícola integral situado entre los años 100 y 500 años antes de Cristo, por lo que es considerado como un pionero de la ecología cultural. El Pital es anterior a El Tajín y fue el antiguo límite de un corredor cultural que iba desde Teotihuacán a unos 53 kilómetros de la actual capital de México hasta el norte del estado de Veracruz, ya en el Golfo de México. Algunos expertos en arqueología e investigadores universitarios mexicanos estiman ya que El Pital va a alterar con toda probabilidad el concepto existente hasta ahora de la historia y de las culturas de Mesoamérica. La zona de El Pital estuvo altamente poblada hasta el siglo XVI, que es cuando por este mismo corredor penetran hacia México las primeras expediciones de la conquista dirigida por Hernán Cortés. La mayoría de los pobladores, ya no solo de esta zona, sino también del resto del sureste mexicano, esencialmente mayas, murieron por diversas epidemias. Es en ese contexto en donde se reconocía el aporte que tendría para el estudio de Mesoamérica esta ciudad preclásica. Años después del hallazgo, los lamentos predominaban. El apoyo para darle seguimiento a la investigación fue nulo, inexistente. Entre el desconocimiento de la comunidad y el desinterés de las instancias culturales del país, el eslabón perdido sigue así, oculto entre los plátanos, naranjas y limones. En la visión actual, ¿habría que transformar una región con vestigios arqueológicos en un centro turístico para obtener la atención y los recursos que permitan continuar con su investigación? ¿Al hacerlo, se corre el riesgo de afectar o beneficiar la vida cotidiana de una comunidad? Las dos caras del patrimonio arqueológico se muestran en estos dos casos, Teotihuacan y El Pital. Una cara es la reconocida, valorada, famosa, comercial y turística. La otra es la olvidada, menospreciada y oculta. No queda duda de que el turismo influye en determinar si a un sitio arqueológico se le destinan grandes cantidades de dinero o no se considera relevante hacerlo. Bajo esta premisa, la investigación arqueológica queda a expensas de lo que gobierno e industria turística decidan.